Los cristales del tiempo son una de esas rarezas de la física cuántica que parecen sacadas de la ciencia ficción, un sistema que se mueve eternamente sin consumir energía desafiando las leyes básicas de la física que conocemos. En 2012 el premio Nobel Frank Wilsek propuso su existencia y desde entonces estos cristales han pasado de ser una teoría controvertida a una realidad que está cambiando más de lo esperado campos como la computación cuántica o la medición del tiempo. Lo que realmente parecía una curiosidad científica, una especie de construcción teórica que no podríamos ver en la realidad, está resultando ser algo absurdamente útil. Estamos hablando de una tecnología que puede multiplicar por mil la capacidad de amplificar señales ópticas, crear ordenadores cuánticos muchísimo más estables y desarrollar los relojes más precisos que se han construido jamás. Y todo esto gracias a un fenómeno que a primera vista parecía romper las reglas más básicas de la física, un sistema que oscila eternamente en su estado menor de energía. Voy a intentar explicar esto de una forma más o menos sencilla. Los cristales normales como la sal o un diamante tienen una estructura que se repite en el espacio. Si lo cortas por cualquier punto vas a encontrar el mismo patrón una y otra vez. Los cristales del tiempo hacen algo similar pero en lugar de repetir los patrones en el espacio se repiten en el tiempo. Tiene su sistema que cada cierto tiempo vuelve exactamente al mismo estado una y otra vez sin necesidad de añadir energía extrema. Ojo, no significa que genere energía. Eso es otra cosa distinta. La creación de estos cristales ha sido uno de los mayores logros de la física cuántica reciente. Los científicos han conseguido mantenerlos oscilando durante periodos de recorte hasta unos 40 minutos utilizando sistemas muy curiosos como por ejemplo permitir que un ión pueda cambiar de posición dentro de los huecos en ciertas partes de la estructura de un diamante. Y lo que más está llamando la atención de los investigadores es que funciona en su estado de menor energía. Algo que en principio parecía violar las leyes de la termodinámica. Si buscamos los experimentos que mejor han funcionado tenemos los que se han hecho con semiconductores de arseniuro de indio y de galio donde los investigadores han logrado crear y controlar estos patrones temporales con una precisión que hasta ahora ni siquiera se podía considerar. Estos avances no son simples pruebas de laboratorio. Son los primeros pasos hacia aplicaciones prácticas que podrían transformar la tecnología tal y como la conocemos. ¿Por qué son importantes? Son importantes por su estabilidad cuántica. Los cristales del tiempo pueden mantener sus propiedades cuánticas durante periodos mucho más largos que otros sistemas resistiendo mucho mejor la de coherencia. Ese momento en el que cuando mides la propiedad cuántica pues se va hacia un lado a otro. Esto a día de hoy es el enemigo invisible que hace que todos los sistemas cuánticos pierdan sus propiedades especiales en cuanto interactúan con el entorno. Esta resistencia los convierte en candidatos ideales para crear qubits mucho más estables. Te recuerdo un qubit es esa unidad básica para la computación cuántica. Además y supongo que es lo primero que se te ha pasado por la cabeza el hecho de mantener oscilaciones precisas los hace perfectos para desarrollar relojes de una precisión nunca vista hasta ahora con aplicaciones que van desde la navegación gps hasta la sincronización de redes a nivel global. La primera aplicación práctica de los cristales del tiempo está revolucionando los circuitos analógicos. Los investigadores han conseguido usar estas oscilaciones estables para sincronizar componentes en circuitos que son bastante complejos consiguiendo una precisión que hasta ahora pues simplemente no se contemplaba. El avance más notable es la amplificación óptica exponencial. Es decir, usando materiales que imitan a los cristales del tiempo han conseguido amplificar señales de luz hasta mil veces más de lo que se consigue con tecnologías actuales. Esto para cosas como la fibra óptica es una auténtica pasada. Otra cosa que se puede hacer es lo que llaman los circuitos temporales. Se utilizan átomos muy fríos organizados en patrones que son más o menos repetitivos y con esto han creado sistemas que reducen una absoluta barbaridad los errores en los cálculos analógicos. Del tema de cálculos analógicos podemos hablar en otro vídeo y si te apetece déjamelo en los comentarios. Como spoiler, es como sacar el resultado de una operación midiendo un valor en un circuito. En el campo de la computación cuántica los cristales del tiempo están resolviendo uno de los mayores problemas que tenemos que es la estabilidad de los qubits. Al tener una estructura periódica y coherente los hace perfectos para proteger estados cuánticos de la decoherencia. Como he dicho, este fenómeno que hace que los qubits, cuando funcionan, cuando se aplican los algoritmos, en algunas ocasiones pierdan su información al interactuar con el entorno. Otra memoria que tenemos, las memorias cuánticas o lo que se llama la Q-RAMP. Es otro campo donde los cristales del tiempo están marcando la diferencia. Su capacidad para mantener oscilaciones que son coherentes durante largos periodos de tiempo permite almacenar información cuántica de forma mucho más eficiente y sobre todo más duradera. Es un avance que es muy importante para el desarrollo de algoritmos cuánticos que sean mucho más complejos. Es aquí, en los algoritmos, donde realmente tenemos la potencia de los procesadores cuánticos. Por ejemplo, un equipo de Google ha dado un paso que va un poquito más allá combinando la precisión digital con la dinámica analógica de estos cristales temporales en este último procesador que han sacado, que es el Sycamore. Esta integración permite realizar simulaciones cuánticas mucho más eficientes con aplicaciones directas en cosas como química cuántica y diseño de nuevos materiales. Hay que recordar lo importante que es diseñar nuevos materiales para cosas, por ejemplo, como la fusión nuclear. La metrología cuántica, es decir, todo lo que tiene que ver con mediciones, es otro campo que se está beneficiando muchísimo. Estos cristales del tiempo están permitiendo crear relojes atómicos súper precisos que superan la precisión de cualquier tecnología actual. ¿Para qué te puede servir? Pues tiene aplicaciones prácticas como puedan ser los GPS, la sincronización de redes, experimentos científicos de alta precisión y todo este tipo de cosas que tengan que ver con medir. El horizonte más prometedor es el desarrollo de los qubits topológicos, aunque todavía está en fase temprana, los cristales del tiempo podrían ser la clave para crear estos qubits más tolerantes a los fallos, pudiendo realizar cálculos complicados con menos errores. Como ya hemos comentado en alguno de los vídeos, deshacernos de los errores en los procesadores cuánticos es uno de los focos más importantes que tenemos a día de hoy. El mayor desafío actual de los cristales del tiempo, como supongo que ya habrás deducido, es la escalabilidad. Aunque funcionan perfectamente en sistemas muy pequeños, aumentar su tamaño manteniendo la coherencia cuántica es increíblemente complicado. Los investigadores están trabajando en nuevas técnicas para superar esta limitación, pero la verdad es que todavía estamos muy lejos de sistemas suficientemente grandes como para poder utilizarlo en aplicaciones comerciales. La integración con la tecnología actual presenta otro obstáculo que es bastante significativo. Necesitamos desarrollar interfaces, es decir, conexiones que funcionen mejor entre los sistemas cuánticos y los circuitos clásicos. Es como intentar que dos mundos completamente diferentes se comuniquen. El mundo cuántico de los cristales del tiempo y los dispositivos electrónicos convencionales que utilizamos todos los días. Y por último, el consumo energético sigue siendo un problema bastante crítico. Aunque los cristales del tiempo operan en estados de baja energía, mantener las condiciones necesarias de funcionamiento requiere una cantidad considerable de energía. Lo hablamos cada vez que tocamos el mundo de la cuántica. Hay mucho camino que recorrer para hacer viable todo esto. Pero ojo con esto. Los relojes atómicos basados en cristales del tiempo nos prometen una precisión sin precedentes. Esta tecnología podría revolucionar la navegación de GPS, como hemos dicho, la sincronización de satélites o todo tipo de mediciones que tengan que ver con tecnologías que van surgiendo, como por ejemplo podría ser todo el tema de la fusión nuclear. Estamos hablando de relojes tan precisos que podrían perder menos de un segundo en toda la edad del universo. Los qubits topológicos son el siguiente gran salto en la computación cuántica. Los cristales del tiempo podrían ser la clave para crear estos qubits más estables y resistentes a los errores. Esta tecnología nos acercaría mucho a computadoras cuánticas prácticas capaces de resolver problemas que hoy son imposibles. Ganaríamos muchísima robustez en nuestros sistemas. Y a nivel de comunicaciones podríamos dar un salto muy importante gracias a la amplificación óptica exponencial de la que hemos hablado antes. Con la capacidad de amplificar señales de luz hasta mil veces, esta tecnología podría mejorar muchísimo. Cosas como la fibra óptica o los procesadores basados en luz, los procesadores fotónicos. Los cristales del tiempo representan uno de esos raros momentos en la ciencia donde algo funciona en el papel y resulta tener un efecto práctico prácticamente inmediato. A pesar de los desafíos actuales, que son muchos, su potencial para revolucionar la computación cuántica o cosas como la medición del tiempo en las comunicaciones es algo simplemente innegable. No estamos hablando de un futuro lejano. Los avances están sucediendo ahora mismo en laboratorios de prácticamente todo el mundo. Esta tecnología nos recuerda que aún hay mucho por descubrir en las leyes fundamentales de la física. Los cristales del tiempo son sólo el comienzo de una nueva era en la tecnología cuántica y su desarrollo creo que continuará sorprendiéndonos en los próximos años. Si te ha gustado este vídeo no olvides dar a like y suscribirte al canal. ¿Qué aplicación de los cristales del tiempo te parece que es más fascinante? Déjamelo en los comentarios y si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo puedes unirte a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.